Tengo que decir que me lo ha comentado Pablo, porque si no, igual no me deja volver aquí. Pero está muy bien, está la sala a rebosar. Han venido tres defensas del Deport que se han puesto ahí en las escaleras. Nos apetecía mucho probar la acústica de este auditorio con una voz como la del señor Moratinos y por fin lo hemos conseguido. Ha sido el líder de las dos ediciones de la fantástica WordCamp Irún y en su día a día se gana la vida construyendo sitios web y asesorando a emprendedores en sus estrategias de marketing online en 3 y media comunicación. Bueno, mañana estará al mando de la mesa de WordPress TV en el Contributor Day y hoy ha venido a hablarnos de analítica web. Se me olvidaba decir que es un tipo muy atractivo. Alguien en el descanso ha hecho algo con mis notas. Pero bueno, todo tuyo Pablo, un aplauso. Quisiera empezar preguntando, ¿cuántos de vosotros, cuántos de los que estáis en esta sala enviáis regularmente o de vez en cuando informes de analítica, informes de resultados a vuestros clientes? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Muy poquitos, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros os gustaría hacerlo y no lo hacéis por algún motivo bien técnico, bien porque no sabéis muy bien cómo hacerlo, bien porque vuestros clientes no se los leen? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, todavía menos. Los demás no sé exactamente qué es lo que estáis haciendo aquí. Recuerdo que hay una charla muy interesante en el track de Avysho. Encantado de que estéis aquí, por supuesto. Muchas gracias por venir. Voy a empezar contándoos una historia un poquito personal. La razón de que yo esté dando esta charla hoy es un proceso que he tenido a lo largo de mi vida, de los últimos años de mi vida, que creo que es interesante compartirlo porque creo que puede ayudaros en algunos casos a superar también vosotros algunos escollos que nos encontramos en las relaciones de transmitir información a nuestros clientes. Hace muchos años, casi casi 20 años, yo empecé a trabajar en el mundo de la televisión. Además, creo que entre vosotros hay gente que está estudiando aquí comunicación audiovisual y puede ser que en algunos años os veáis o en muy poco tiempo os veáis así vosotros también. Yo trabajé en televisión, empecé en el aspecto más creativo, en la parte publicitaria, pero terminé trabajando como ayudante de realización y después como realizador de televisión. Y trabajaba habitualmente mucho en programas en directo, en programas en exteriores, magazines, cosas así. La verdad es que era muy intenso porque era muy emocionante el hecho de tener programas en directo, que todo lo que podía suceder en cualquier emisión en directo siempre es muy complejo, hay que estar muy alerta, estresa muchísimo, tiene una carga mental muy muy fuerte. Poco a poco lo vas asimilando, te acostumbras a vivir un poco en todo ese caos y esto se va trasladando cada vez más a tu vida personal. Y llega un momento en el que te va afectando a las relaciones que tienes con las personas que están a tu lado. Porque no les atiendes adecuadamente, porque empiezan a generarse problemas y a mí me empezó a pasar esto. Yo era un chaval, tenía bastante mejor tinta que ahora, ya os lo adelanto. Y bueno, el caso es que me solía ir a buscar mi novia en aquel tiempo al trabajo, venía a buscarme, salíamos muy tarde a la una de la madrugada después de hacer el magazine en directo. Y en una de esas ocasiones, pues ella ya con toda la razón del mundo estaba artísima, ¿no? Y entonces me empezó a echar una charla tremenda, pero tremenda, una bronca muy muy potente. Y yo estaba pensando todavía en el programa que acabamos de terminar de grabar. Y entonces me dio que estaba con una cara un poco como el tipo este de la foto y me dice, ¿qué es lo que estás pensando? Y ¿sabéis lo que le respondí? Le dije, que menuda bronca me estás echando por el canal de audio. Y lo dije. O sea, lo pensé y lo dije. Y cuando lo dije, dije, ¡hostia! Claro, naturalmente me mandó a chifrar a la vía con toda la razón del mundo, lógicamente. Bueno, el caso es que esto para mí significó de alguna forma un momento, una decisión, un cruce de caminos, ¿verdad? Entonces, por una parte tenía el camino oscuro, que es el de los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, la prensa, todo ese tipo de cosas, que era un camino oscuro que iba a generarme ese tipo de vida y de relaciones personales seguramente hasta el fin de los restos. Y luego había un camino, el camino de la luz, que se abría entonces, estoy hablando aproximadamente de los años 2000, que era el mundo que para mí entonces empezaba a ser incipiente, hice una transición desde la televisión al mundo del marketing online, al mundo de la comunicación por internet, no la comunicación con medios tradicionales. Y dije, hostia, hostia, el camino de la luz, claro que sí, esto va a estar muy bien, porque entonces yo ya me estaba proyectando a mí mismo, entonces me imaginaba algo así, ¿no? Con ahora que se ha puesto está de moda todo el rollo este de con el Lambo, ¿no? Y yo, hostia, voy a estar mucho más guapo, voy a ir a trabajar vestido de traje, con un cochazo. Y, claro, cuando yo me imaginé esto dije, venga, vamos para allá, me tiré de cabeza. Y monté mi propia empresa, ¿vale? Y monté una agencia de comunicación que se llama Tres y Media Comunicación y me dediqué a escribir y a hacer cosas sobre marketing y sobre internet, porque me encantaba. Estudié mucho y tal. He terminado hablando de estas cosas incluso en sitios que no son míos, como en el caso del blog de Rayola, donde escribo sobre WordPress, regularmente. Y, además, me he metido en un montón de proyectos paralelos, de estos que los coges no porque sean un negocio, sino porque te encantan, y entre ellos hago muchos, pero me gustaría destacar uno que hago con Ana Cirujano, que es un podcast que se llama Un billete a Chatanuga, que lo podéis ver en YouTube, que me sirve un poco para descomprimir de todas esas cosas que os comentaba antes de la tele. Porque yo me imaginaba mi puesto de trabajo como algo así, típica foto de un splash, ¿verdad? Todos los que hacéis webs seguro que sabéis dónde está este sitio. Yo me imaginaba que mi puesto de trabajo era este, que yo iba a llegar todos los días y iba a desayunar aquí, un cafecito italiano estupendo, un espresso y tal. A poco tiempo, este era mi escritorio de trabajo. Otra vez volvía un poco a lo mismo. No era un problema del lugar donde trabaja, sino que era un problema más personal mío, ¿no? De cómo estaba afrontando mi actividad profesional. Y cuando estaba en esta situación, pues volvían a pasarme cosas parecidas. Estaba trabajando de analista y estaba otra vez volviendo a obsesionarme con los números, con los datos, no conseguía separar. ¿Sabéis cuál es el problema? Que cuando trabajas de analista o cuando trabajas en un negocio en el que tienes que mandar informes a tus clientes, toda esa mierda se la traspasas por correo electrónico a tu cliente. Y conviertes a tu cliente en el tipo este de la cama. Porque él está otra vez en lo mismo. Tiene un montón de información que asumir, un montón de cosas nuevas que aprender, que no entiende bien, que sabe que son importantes, y lo único que haces es agobiarle y amargarle la vida. Y nuestro objetivo o nuestra función en la sociedad como analistas digitales son evitar esto y que nuestros clientes tengan una estupenda salud sexual, a ser posible. Bien. Yo entonces empezaba a mandar, en aquella época empezaba a mandar informes a mis clientes, informes tan guapos como el informe del embudo de conversión de Google Analytics, y esto me lo veía a mis clientes de ciego. ¿Esto qué es? No lo entendían, ¿no? Empezabas a mandar tablas, hojas de Excel con un montón de datos de sus redes sociales y de nuevo decía, ¿esto qué es el CTR? ¿Pero de qué me está hablando este tío? No lo entendían, ¿verdad? Luego empezabas a mandar cosas más desarrolladas a nivel visual, pensando que era un problema de que no eran bonitos, pero tampoco seguían funcionando. Y al final, les enviabas todo mezclado y automáticamente, ¡buff! Les explotaba la cabeza. Esto provoca un efecto que está muy claro, además se repite sistemáticamente en toda la gente que lo aplica. Tiene una serie de puntos de dolor que son que la mayoría de los paneles de datos que entregamos a los clientes no son amigables, no son cómodos, no son bonitos, no son... no mola utilizarlos. Que tenemos el problema de que tenemos que combinar diferentes fuentes porque nadie tiene solo una web. La gente tiene web, tiene redes sociales, tiene un teléfono de atención al cliente, tiene un canal en YouTube, tienen un montón de cosas que son diferentes fuentes que tenemos que combinar en nuestros informes. Moraría, además, que esa información que nosotros le mandamos en un PDF, por ejemplo, fuera actualizable en tiempo real, no que fuera la del momento en el que se sacó la foto analítica. Y la mayor parte de los clientes, además, no entienden los conceptos que les ponemos. No saben lo que es un CTR, no saben lo que es un embudo de conversión, depende a qué se dediquen, no tienen ni idea de qué les estamos hablando. Pero ni idea, ¿eh? De verdad, ponen... Cuando se lo mandamos por mail no vemos la cara que ponen, pero ponen unas caras muy locas. Bueno, conclusión. ¿Qué pasa? Que les envías el correo electrónico en el informe y pueden pasar dos cosas. La mejor es que lo marquen como leído y la peor, evidentemente, es que lo eliminen directamente. Y lo eliminan, no lo leen. No hacen ni caso. Poned un acuse de lectura. No leen estos informes. Da igual lo importantes que sean para ellos. Bien. El problema de que no hagan caso de lo que les contamos es que la información que le damos no es accionable. Primero es una información que no entienden y segundo es una decisión, una información que no les permite tomar decisiones. No pueden extraer unas conclusiones que sean trasladables a su negocio. Nuestra obsesión como analistas o como gente que entrega informes a sus clientes debería ser que los clientes entiendan lo que les digamos y además de entenderlo les permita tomar decisiones de negocio. Y si no, nosotros tenemos que ayudarles a decidir cuáles son esas decisiones de negocio. Luego veremos un ejemplo que creo que puede ser bastante ilustrativo de esto. Para esto existe una herramienta que se llama Google Data Studio que nos va a ayudar un poco con todos esos pain points, con todos esos problemas que he comentado antes. La verdad es que no es milagroso. Seguramente tendrá algo oculto por detrás porque es Google pero bueno, de momento está haciendo una función muy interesante. Podemos crear paneles amigables, todos los que queramos. Podemos crear combinaciones de fuentes de datos las más estrambóticas que se nos ocurran. Tableros dinámicos de información donde el cliente puede cambiar la forma de recibir la información. Podemos añadir explicaciones a los usuarios para que entiendan de qué estamos hablando. No le pongas CTR, joder. Poner la capacidad que tiene de convertir algo o lo que sea, lo fácil que es que algo venda a otra cosa. Lo que sea. Automatizar envíos y gestionar los permisos. Los permisos es usuarios que si dentro de una organización varias personas están recibiendo un mismo informe, algunas de esas personas pueden modificar aspectos del informe y otros no. Podemos gestionar diferentes permisos de cada informe que hemos quedado nosotros. Poco a poco ya mi escritorio se iba apareciendo al de Unesplash. Este también es de Unesplash, claro. Se iba apareciendo un poquito. No me iba apareciendo a Chez G. Ramos que hemos visto antes, más un millonario ruso con mi Lambo, pero se iba apareciendo. Ya me compré una furgoneta, no iba mal. Bien. Paso 1 para empezar en todo este proceso que estamos comentando. Haz una lista con todos los datos que tu cliente quiere tener. ¿Qué datos quieres tener? Ta, 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 apuntamos. Bien. Paso número 2. Elimina todos los datos salvo los que él necesita. Una cosa es los que él quiere y otra cosa son los que necesita de verdad. Esto hay que hacerlo, no de una manera agresiva, como lo estoy contando, sino intentando hacer de una manera amable. Vale. Paso número 3. Volo a la mitad. Porque sigue sin necesitar esos. Y el paso número 4, que es donde está la magia de esto, esta es la diferencia entre el ninja y el samurai y la analítica, es volver al paso número 3 y volver a quitar la mitad. Y ahora empezamos ya a acercarnos a lo que nuestro cliente necesita de verdad. Bien. Paso número 5 es llevarnos todo esto, trasladarlo a fuentes, a informes y a métricas, perdón, a dimensiones ya métricas, luego voy a entrar un poquito en esto otra vez y ya empezar a crear los paneles, por ejemplo, en Google Data Studio. Un sistema, una herramienta gratuita, solo necesitas tener una cuenta de Google y a partir de ahí puedes empezar ya a crear tus informes. Vamos a ver muy rápido cómo crear un informe básico, porque en el proceso de creación voy a aprovechar para comentar tres o cuatro tips o hacks, así como se dice ahora, que creo que pueden ser interesantes y así aprovecho y apuntillo algunas cositas que he comentado ahora, ¿vale? Bueno, tenemos una herramienta que nos permite crear informes vacíos, tenemos una herramienta que nos permite crear, trabajar a partir de plantillas de Google, que son muy guapas, pero nos vuelven a ser una mierda, porque tienen un montón de información y son para ti, no son para tu cliente. Y luego tenemos las últimas con las que hemos podido ir trabajando, ¿vale? Para que sea rápido. Cuando creamos a partir de un informe vacío, el primer paso es crear, es coger las fuentes de datos con las que queremos trabajar. ¿Cuál es el origen de la información con la que voy a generar yo mi informe? Bueno, estas son todas las fuentes de datos con las que puede trabajar Google Data Studio. No hace falta que las contéis. Son 170. ¿Sí? Es una burrada. O sea, son fuentes de gráficos, de estadísticas, de datos, con las que puede trabajar Google Data Studio. Voy a mencionar solamente unos cuantos, muy rápido, muy rápido, porque esto va a empezar, os va a permitir empezar a volar un poco con la imagen de decir, ah, ¿puedo añadir esto combinado con esto? Es una pasada. Mirad, Google Analytics, evidentemente, el padre nuestro de la analítica web, pero también tenemos Google Ads, los resultados de las campañas de publicidad en AdWords, Shares Console, ah, empieza a ser interesante. Todo esto ya estaba en Google Analytics, ¿vale? Pero ahora lo puedo combinar como yo quiero. Pero luego empezamos la analítica de YouTube, hojas de cálculo de Google, es decir, información que viene de tablas, de hojas de cálculo externas, a las fuentes habituales. Facebook Insights, las analíticas de Facebook, Facebook Ads, la publicidad que estoy haciendo en Facebook, Stripe, la pasarela de pago, podemos combinarla con nuestro informe. Si soy un vendedor en Amazon, puedo sacar informes también de lo que estoy vendiendo en Amazon, cruzarlo con los vídeos que he visto en YouTube y ver a través de lo que he vendido en la web, la pasarela de Stripe, yo qué sé, empezar a imaginar cosas raras. Llamadas de teléfono, si tenemos una herramienta de seguimiento de llamadas de teléfono, podemos empezar a seguir también las conversiones que hacemos por teléfono y añadirlas a nuestros informes. Salesforce, que es un CRM, un gestor de relaciones con el cliente muy conocido, prácticamente un estándar en la industria. Asana, para los locos de la productividad, SEMrush, la analítica de dominio y el position tracking, el seguimiento dentro de la SERP, cómo va modificándose. Fijaros, si yo puedo relacionar Google Analytics, por ejemplo, con Facebook Insights y las posiciones en los SERP, puedo ver la relación que hay entre las ventas que estoy haciendo, cómo está afectado a mi posición en el listado de resultados, bueno, puedo hacer combinaciones muy locas. Bases de datos, MySQL, cualquier cosa que se guarde en MySQL me lo puedo llevar a mi panel y, estoy dando hostia ya, JSON, XML o CSV, o sea, lo que sea, esto es todo, ¿vale? Cualquier cosa puedo añadirlo. Bien, informe en blanco, empezamos a trabajar, simplemente selecciono una fuente de las que tengo añadidas a mi cuenta y tengo mi panel directamente en blanco. Esto es muy similar a cualquier herramienta de Google, ¿vale? Si hacéis presentaciones, diapositivas de Google, pues es algo muy parecido. Puedo añadir un título, unas figuras geométricas, fondo, a estos elementos puedo añadirles además elementos de diseño y de estilo, ¿vale? Para que tenga una cierta coherencia, para que siga un poquito las líneas maestras de mi cliente, puedo indicar el estilo de los elementos y después ya puedo empezar a añadir gráficas, ¿vale? Elementos, bueno, gráficas, elementos un poco de medición. Tengo un montón distintas, ¿vale? Tablas, tarjetas de resultados, barras, tartas, hay un poco de todo, en función de cómo queremos mostrar la información. Mapas, áreas, bueno, un poquito de todo. Yo voy a escoger una, por ejemplo, ¿vale? Escojo una tabla, directamente, cuando tú escoges una tabla y tienes seleccionada una única fuente de datos, te pone una genérica y tú ahora tienes que empezar a jugar con ella. En este caso, estamos viendo una tabla que me muestra las páginas de destino de mi web y el número de páginas vistas de cada una de esas páginas. Las páginas de destino de mi web son las páginas de entrada, son por donde entran los clientes a mi página web, ¿vale? Yo aquí puedo seleccionar las dimensiones, esta columna de aquí, y las métricas, en este caso, esta de aquí. Puedo empezar a añadir más métricas y crear tablas un poco más complejas para establecer relaciones con unos parámetros y otros. Y además, haciendo clic en este elemento o en este elemento, puedo editar el texto que aparece aquí. Es decir, la dimensión página de destino se puede convertir para mi cliente en página de entrada a la web, que es mucho más ilustrativo para él, porque página de destino parece que es la página donde termina, no la página donde empieza la visita a mi web. Eso para el cliente es confuso. Aprovecho para explicar ahora lo que decía antes de dimensiones y métricas. Con esto la gente se hace un poco lío y hago una paradinha para explicarlo. Dimensiones, atributos de los datos. Normalmente la respuesta nunca es un número. Normalmente, hay aspectos que hay que comentar. Y métricas son datos cuantitativos. Por ejemplo, dimensiones es desde qué ciudades entra la gente a mi web. Desde Galapoluña, desde Lugo, desde Pontevedra. Y datos es cuántas personas entran desde esas ciudades. Eso serían métricas. Así se diferencia un poco. Hay matices, pero bueno. Vale, yo lo que voy a hacer ahora es venir aquí y añadir una segunda métrica, como os comentaba. Y puedo añadir una métrica de todas las que me ofrece Analytics o puedo venir aquí abajo y crear mi propia métrica. Inventarme yo una métrica. Fijaros. Vamos a ver un ejemplo. Vengo aquí, digo que quiero añadir una nueva métrica y lo que hago es crear una métrica nueva mediante una fórmula. No sé si conocéis la métrica llamada compromiso o engagement en inglés. Normalmente es una forma de visualizarla, es la inversa del porcentaje de rebote. Ya sabéis que el rebote de una web es el porcentaje o el número de personas que entran a una web, vomitan y se van. Eso indica a gente que no le gusta tu página web y no navega dentro de ella. Bueno, pues el compromiso es justo la gente que hace lo contrario. Si yo tengo una fórmula de un tipo de porcentaje y hago uno menos el porcentaje de rebote, obtengo el inverso del rebote y sé el grado de compromiso de cada una de las páginas que tengo aquí. Lo vemos ahora. Tengo una página de entrada, tengo el número de visitas y luego tengo el compromiso que genera esa página. Esta primera página genera un 80% de compromiso. En lugar de decir que tiene un rebote del 20%, digo que es capaz de retener a 8 de cada 10 usuarios, de comprometerles de alguna forma. Le doy estilos para que quede bonito y ya está. Tipografías, colores y tal. Eso no es importante de momento. Podemos añadir una segunda fuente de datos como decía antes, en cualquier momento. Añadimos una nueva y en este caso yo voy a añadir YouTube. Estoy analizando en mi empresa tanto el tráfico web como el tráfico de mi cuenta en YouTube. Y de nuevo se genera una tabla tipo y en este caso fijaros que lo que tengo son vídeos, vistas de los vídeos y una métrica un poco rara que cuando la ves en YouTube te la indican de una manera pero cuando se exporta en datos a cualquier otra plataforma tiene un nombre muy raro que es se han agregado inscripciones desde esa página. Es decir, ¿cuántos suscriptores has sido capaz de generar tu vídeo en un periodo de tiempo determinado? Es decir, el grado de compromiso o el grado de conversión que tiene cada vídeo. Esta métrica es la de Dios de importante porque te está dando de alguna forma un indicador de no solo el vídeo que más ve la gente sino el vídeo que más suscriptores genera que más engancha al usuario. Bueno, pues esto podemos hacer una otra métrica nueva en la que hacemos bueno, voy a poner así que se ve mejor la fórmula. Lo que estamos consiguiendo es el grado de compromiso que conseguimos con cada vídeo en datos de tanto por ciento. Ahí lo tenemos. Pues el primer vídeo lo que tiene es una capacidad de suscripción que es como le llamo a Dios de métrica del 5,26%. Es una regla de tres simplemente el porcentaje de conversión que tiene cada vídeo. Le pongo el nombre que me interesa y listo. Bien, antes he comentado dentro de los pain points que hay un problema que es el que los usuarios los clientes que reciben nuestros informes lo reciben como una fotografía del pasado. Pero, ¿qué pasa si ellos quieren cambiar el periodo de esa fotografía o incluso actualizarlo? Lo único que necesitamos es meterle en el panel un seleccionador de periodo y esto es dinámico. Esto cuando el usuario lo recibe y hace clic puede seleccionar un nuevo periodo de análisis. Los típicos periodos que aparecen en Google Analytics y automáticamente todos los datos se cambiarán en tiempo real. Vamos a añadir un tipo de gráfica un poco distinta. Ahora lo que vamos a hacer es añadir tarjetas de resultados y esto es súper guay porque es solamente un dato al que le vamos a dar un poquito de contexto y no tiene que analizar relaciones es súper visual. Es una forma de entregar datos muy sencilla. Añado mi tarjeta de datos en este caso la duración media de la visita 1.22 Voy a editar el nombre para que mole más en vez de duración media de la visita le pongo duración visita que ya se entiende y además le meto un factor de comparación que es la evolución de ese dato respecto al mes anterior o respecto al periodo anterior. Y el usuario enseguida ve que ha bajado un 7,4% ya tiene un dato que dice hay un problema con las visitas en mi web solo viendo ese cuadro inmediatamente solo con un dato aislado sin ver nada de los demás ya dice ufff aquí me huele mal y ahora investigamos un poco más pero eso es un dato accionable un dato que te invita que te empuja a tomar una decisión luego volveré un poco sobre eso he creado cuatro tarjetas duración visita el porcentaje de páginas por visita al final estos son valores de compromiso también cuánto comprometido está el usuario con mi página web visualización total de los vídeos de YouTube si vamos publicando ya creciendo normalmente y la vista media que de nuevo también es un compromiso combinado con la capacidad que teníamos antes de suscribir bueno pues este es el panel publicado esto es lo que recibe mi cliente yo pongo ahora vamos a ver pongo cuando quiero que lo reciba llega aquí y dice ah mira del 8 de agosto del 2019 al 6 de septiembre del 2019 no pero yo ahora quiero ver justo justo la última semana o quiero compararlo con los valores del año anterior y se le mostrarán los datos comparados unos con otros fijaros que además en lugar de darle por defecto lo que entrega Analytics son los 10 resultados de cada tabla yo solamente le he entregado 5 no necesita optimizar las 10 páginas más vistas que estaría guay con que optimice 5 me vale simplifico todo a tope vale vuelvo y programo la entrega de correos y digo qué personas tienen que recibir el correo y a qué horas vale cuando se va a lanzar el mail con el informe ellos lo que van a recibir es un enlace al documento donde pueden entrar a verlo hay una cosa que es bastante chula que es que además puedo añadir HTML a mis informes y a mí me gusta particularmente porque lo que hago es meter un inframe de un vídeo que tengo en Youtube yo veo el informe veo los datos pienso un poco y digo ah vale esto es porque tal aquí ha pasado si conoces el negocio si conoces la web bien podéis incluso inferir por qué los datos son como son entonces graba un vídeo con cualquier herramienta tipo LUM o cualquier herramienta que te permita grabar un vídeo rápidamente en el escritorio le hago la explicación al usuario lo subo a Youtube en modo oculto y lo enlazo aquí y él cuando abre su informe tiene la primera página con los datos y la segunda con el vídeo insertado para que no tenga que leerse un informe que seguramente va a ser mucho más complejo y se lo explico de una manera oral o verbal mucho más sencilla de nuevo estoy intentando hacer el panel lo más amigable posible esto sería un resumen de un informe analítico clásico hemos bajado el número de páginas por sesión oh que mal y tal uff vale pues a ver que pasa el mes que viene pues no joder nosotros podemos decirle dos cosas que hay que diseñar una nueva estrategia de enlazado interno que genera problemas por lo que sea la página no hace navegación interna perdón la página del usuario no hace navegación interna hay un motivo pero espera espera que si conocemos la web igual lo que está sucediendo es que los usuarios les cuesta menos encontrar lo que buscan y llegan más rápido lo consumen y se piran o sea el hecho de que haya menos páginas por sesión no es malo de por sí solo explica algo que está pasando en la web y depende de lo que haya en la web será malo o bueno vosotros sois los que tenéis que interpretar eso y sobre todo ofrecer soluciones ante esa situación los datos deben ser siempre accionables no le entreguéis nada que no le sirva para mejorar su negocio porque si no marcará como leído o eliminará somos responsables de la vida sexual de nuestros clientes vamos a ayudarles porque clientes felices proveedores contentos ¿vale? muchas gracias ha sido un plazo ¿preguntas? aquí adelante muchas gracias Pablo ha sido muy instructivo y muy animado ¿cuánto tiempo tardaste en manejarte más o menos con Data Studio? para decir ¿puedo hacer un informe? porque es que intimida un poquito la interfaz hay tantas posibilidades para mí es como Excel tiene tantas posibilidades que dices dominarlo totalmente yo soy consciente que en tres vidas no podría ¿en qué momento o cuando llegas a qué punto te sientes capaz de generar un informe más o menos o en tu caso? una tarde la primera sesión en una tarde tienes un informe listo para entregar es muy sencillo de verdad cualquier persona que sea capaz de manejar no sé Keynote o PowerPoint o cualquier cosa de esas porque es que es muy visual para hacerlo yo creo que tardo más o menos lo mismo en hacer un informe en Google Data Studio el primer informe es una beta tú le entregas al cliente y luego ay pues que esto no lo veo bien así o no entiendo bien esta información entonces la vas modificando pero el primer informe lo tienes en una tarde seguro tardo un poquito más muy poco más que hacerlo un informe personalizado en Analytics sin duda la herramienta de verdad es muy sencilla yo os animo a probarla porque no es más que ir arrastrando cosas claro luego que te quede con estilos muy guays y no sé qué pues para eso adondear a cirujano y que te hagamos un mock-up guapo y lo copiamos pero para devolver la información nada en muy pocas horas en una tarde estáis con un informe listo os animo a probarlo Pablo primero como siempre el peloteo gracias super interesante una pregunta ¿dónde ubicas los documentos para según cada cliente los documentos que van a poder consultar es decir el documento Data Studio en mi cuenta de Google Data Studio y yo le mando con posibilidades de edición o no en mi cuenta de todas formas Google Data Studio está cambiando esto ahora depende de los clientes que tengan cuenta con sus sistemas de almacenamiento en la nube y tal están cambiando el sitio donde se están guardando esos informes depende un poco de eso pero los guardándolos tienen un cierto control más o menos se puede mover a su cuenta a su cuenta me refiero no la tuya creo que es más fácil hacer gestiones a través de permisos dar permisos y tal pero si luego en un momento dado por lo que sea tu cliente decide cambiar de proveedor y tal se puede llevar sus informes sin ningún problema funciona como los documentos de Drive gracias una preguntilla más por ahí arriba hola yo tenía curiosidad por saber más que nada si yo quiero presentarle a un cliente mío informes o sea a un cliente nuestro de lo que va comprando y todo eso si el Google Data Studio permite pues mostrar por ejemplo en mi WordPress esa información pues hacerle como una especie de panel de análisis dentro del WordPress que le hace dar su cuenta y puede haber pues eso estadísticas de lo que ha comprado o de o de o de el tipo de producto que no si tenga allí los informes de Data Studio dentro del escritorio de WordPress como yo Monster Insights o alguno de estos planes si eso hay posibilidades ¿no? que yo sepa pero seguramente o sea Google que está trabajando ahora en un par de planes bastante enfilados al tema de analítica y tal seguramente terminará por hacerlo de todas formas yo no recomiendo mucho hacer eso porque lo que genera normalmente como tiene que hacer muchas llamadas muchas peticiones genera muchos retrasos en el en la recarga o sea mucha recarga en el en el back office de la web yo antes por ejemplo utilizaba mucho Monster Insights y herramientas de esas que muestran ahí el gráfico porque el cliente ¿cómo? perdón suavas es que habla rapidísimo Monster Insights es un plugin para insertar el código analítico sí ya sé cuál es que como hablas que tan rápido no te... perdona perdona tengo ese defecto lo siento es que soy un poquito lento como me está metiendo presión se le estoy viendo mirarme aquí es culpa de Juan quiero decir que retarda mucho la carga de la página en el escritorio la experiencia de usuario es un poco lenta y luego además me di cuenta de que prácticamente no lo suele mirar sobre todo en el caso de Monster Insights por ejemplo sucede que los informes que tú le puedes mostrar no son los personalizados por lo menos en la versión gratuita que lo que usa la mayor parte de la gente entonces la información que te muestras no es realmente si fuera permitiera insertarlo probaría pero la experiencia en la web para yo creo que WordPress es una herramienta dentro de nuestra estrategia de marketing que puede ser el poten central pero no tiene porque ser el recurso desde el que nosotros evaluamos toda nuestra actividad de marketing creo que es una herramienta como cualquier otra y creo que hay creo que es un conveniente en ese sentido mantenerlo un poco fuera simplemente por experiencia de usuario nada más no es que tenga ninguna teoría rara otra pregunta a nivel ya de analítica que yo es que no he probado o sea al Google yo he probado otras herramientas de análisis pero esta en concreto no si tú lo enlazas por ejemplo con YouTube él te crea las dimensiones automáticamente ya con los atributos o sea tú le dices este es mi canal de YouTube y ya te lo mete todo automáticamente tú en el momento que añades una fuente de datos ya coge todas las métricas y dimensiones de esa fuente y ya crea las dimensiones las creer como le da la gana o las modelas tú las crea como tiene la API y luego tú lo que puedes hacer es nombrarlas y si quieres modificar alguna generar una sub métrica a partir de esa a no ser que sea una fuente por ejemplo un programa de gestión o algo así que no conozca ¿no? no, sí porque la API siempre tiene un nombre cada dimensión tiene un identificador lo que pasa es que igual el identificador no es suficientemente ilustrativo para ti tienes que hacer un poquito de investigación claro bueno, quiero decir es que yo le puedo enlazar una base de datos que tenga campos que él no conozca y no sepa de qué van entonces en ese caso supongo que permite el modelaje pero en la hoja de cálculos tendrá un nombre la columna o un algo sí, eso sí pues eso eso es lo que te va a poner él lo identifica y lo modela automáticamente eso lo va a poner sí, sí, sí ah, vale sí, a ver depende de la fuente cada una de las extensiones que añaden fuentes está programada por un equipo y se entiende que conoce perfectamente la API a la que está llamando y ahí lo identifica correctamente yo no me he encontrado con cosas raras me he encontrado con métricas que tienen nombres que se muestran distintos que las herramientas de visualización y te cuesta un poco más identificarlas pero tampoco ninguna locura vamos, es un momento vale, vale ya la aprobaré ya te iré gracias pues muchas gracias gracias a vosotros gracias 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 gracias